Si quieres dormir mejor, vas a conseguir un envase de cristal como el que yo tengo aquí. Hasta la mitad le vas a poner agua. Hasta ahí está súper bien. Paso siguiente para elaborar el mejor spray para dormir. Yo te garantizo que esta fórmula, si tú la pones como yo te voy a enseñar, no solo en tu cama, sino a todos en tu casa, les va a funcionar de maravilla porque los va a ayudar a tranquilizar, a relajar la mente a través de la aromaterapia. Eso sí les recomiendo que el envase sea de cristal. Vas a conseguir alcohol y vas a llenar el resto de la mitad del envase. Vamos aquí a poner el resto de alcoholcito. Los aceites esenciales que vamos a utilizar son tres, especialmente para relajar. No lo vayan a llenar del todo, del todo, del todo, porque después va a ser un problema para poder hacer esto todas las noches. Listo, paso siguiente. El primer aceite esencial que vamos a utilizar es uno que se llama sándalo. En la India el sándalo es, mejor dicho, un árbol súper ancestral. Allá es prácticamente sagrado porque ellos por siglos y siglos lo han concebido el mejor antídoto contra la depresión, porque el sándalo tiene propiedades relajantes. Entonces vamos a ponerle alrededor de 10 a 15 goticas a esta mezcla. Obviamente, si tú dices a mí me relaja otro aceite, lo puedo reemplazar, no hay ningún problema. Vas a conseguir cualquiera de la línea cítrica. Puede ser limón, puede ser mandarina, puede ser naranja, puede ser bergamota, porque relaja todo tu sistema nervioso. Calma toda la ansiedad, la irritación, incluso escucha esto. Esta mezcla poderosa que te estoy enseñando el día de hoy, no solo a través de la aromaterapia entra por tu torrente sanguíneo y te relaja, sino que también te va a ayudar mucho para relajar los músculos del estrés que se genera en el día a día. Si les llega a pasar esto con este aceitico de limón, por ejemplo, que no tiene boquilla, le vas a agregar un chorrito. Yo escogí limón el día de hoy. Incluso le vamos a agregar un poquito más. Perfecto. Resulta que cuando yo padecí ansiedad, depresión, ataques de pánico, yo empecé a sufrir insomnio. Y fue precisamente ahí cuando empecé a mejorar a través de las plantas, a través de las infusiones, a través de tantas terapias, a través de todo mi proceso, que descubrí la importancia de la calidad del sueño en las personas. Hoy te quiero decir que tú no puedes normalizar si no estás durmiendo bien. No lo puedes normalizar porque es una de las funciones necesarias para tu buen funcionamiento. Las personas que no duermen bien, escucha esto, suben de peso. Así han hecho estudios que envejecen más rápido y también se han hecho estudios que al otro día la persona que no duerme bien es más irritable y es menos productiva. No tiene la misma capacidad de atención que aquellas que sí tienen higiene del sueño. Ahora sigue lavanda. La lavanda es por mi preferencia, mejor dicho, la planta más relajante y calmante del mundo. En esta planta hay más de 20 propiedades relajantes. Y le vamos a agregar también 10 goticas. 10 o 15, ¿listo? Miren acá. Exacto. Ahora, paso siguiente. Vas a mezclarlo y tu spray quedaría totalmente listo. ¿Cómo lo vas a usar? Lo vas a usar, le vas a poner a tu sábana, procura que esté limpiecita. Procura lavarla muy a menudo, al menos una vez a la semana, porque esto te ayuda incluso a descansar más. Porque si tú tienes una sábana limpia, créeme que te vas a sentir más en calma. Paso número dos, le vas a poner también a la funda de la almohada y a tu pijama. Y si vives con más personas, vas a todas las camitas y esta mezcla les va a ayudar un montón. Quiero que lo aprendan a hacer ustedes mismas para que no dependan. Si se les acaba, entonces no dañen su rutina. Ustedes mismas lo van a hacer conmigo. Paso número dos, van a tener una cama limpia. Y antes de meterse a la cama en la noche, les sugiero que se den un baño con agua tibia. Porque resulta que en el día, de alguna manera, nos ensuciamos de contaminación, de tantas cosas que encontramos en la calle. Entonces, no te vayas a la cama en la noche sin darte una ducha. Aparte, el agua tibiecita ayuda a relajar todo el sistema nervioso y los músculos. Entonces, ese es el primer paso para tú ya entrar en sintonía de ir apagando esa máquina mental. Paso número dos, vas a arreglar bien tu cama. Le vas a poner este spray relajante, espectacular, para dormir mejor. Y paso número tres, 40 minutos antes de dormir, miren lo que vamos a hacer. Te vas a tomar un té sueño bonito, porque en esta bolsita tiene más de ocho plantas relajantes. Entonces, pones medio vasito de agua, digamos que esto fuera el vasito, y le pones esta infusión. Lo dejas reposar por cinco minuticos y vas a ver cómo te vas a ver ese tecito y cómo te empiezas a relajar. Ahora, vas a la cama, te lo vas tomando y escúchame bien, no te pegues del celular, ni el televisor, ni en ninguna pantalla. Porque estas pantallas emiten energía, rayos UV, que te van a quitar el sueño. Entonces, bien importante, ponte a leer. ¿Por qué? El cerebro es perezoso, así como escuchas. Entonces, cuando él ve que tú todas las noches te vas a poner a leer, él va a preferir dormirse. Si quieres, por ejemplo, dormirte a las diez y media de la noche, te tienes que empezar a poner en disposición de descansar por ahí desde las ocho y media. Porque tu máquina mental, tu cerebrito, no se apaga así. Son muy poquitas las personas que a medida que vamos creciendo tienen esa habilidad. Digo yo, mi mamá es una de ellas. Y cuando se toma el té sueño bonito, Dios mío, al otro día no hay quien la levante. Porque ella se duerme muy fácil. Pero por lo general, cuando vamos creciendo y envejeciendo, la melatonina nos empieza a faltar y no dormimos tan bien. Entonces, te vas a tomar el té sueño bonito, te pones una pijama cómoda, asegúrate que la temperatura esté lo mejor posible para ti, para que no tengas distracciones en la noche. Yo te aseguro que si sigues estos tips, pero eres muy juiciosa en la rutina, vas a ver resultados. Esto es indispensable. Si lo puedes conseguir, pues pruébalo porque yo sé que te encantará. Y no solo antes de dormir, sino que si durante el día, por ejemplo, eres una persona ansiosa, te da un ataque de pánico, de ansiedad, puedes llevar uno en tu cartera y te lo tomas donde estés. Yo sé que lo van a amar porque a mí me ayuda muchísimo. Entonces, exploradoras lindas, vayan a exploradoradelalma.com y van a encontrar un kit que se llama Kit Dulces Sueños. Viene el tecito y viene mi endulzante. Porque si tú quieres dormir mejor, debes de reducir, escucha esto, el azúcar que estás consumiendo. Porque el azúcar te activa, el azúcar te hace querer más y te da este efecto. Te pone así, te pone despierta, que por eso a los niños cuando se les da mucho dulce, en la noche es difícil que se duerman. ¿Cierto? Entonces son estimulantes. Entonces, vas a evitar el dulce, vas a evitar bebidas estimulantes después de las 3 de la tarde y tu cena debe ser muy ligera. Porque hay personas que comen muchísimo en la noche y en la noche les da pesadillas o incluso también no pueden conciliar el sueño. Entonces, Jorge Luis González, ¿cómo lo compro? ¿En qué página? Por favor, exploradoradelalma.com. Kit Sueña Bonito. Este spray, miren qué fácil es. Huele espectacular. Tú le puedes poner los aceites esenciales que a ti te gusten más. Yo les voy dando alternativas, pero tú puedes acomodar las recetas a tus gustos. Si tú sientes, por ejemplo, que una manzanilla te relaja más que una la lavanda, entonces le pones aceitico de manzanilla. Que te gusta más bergamota de la línea cítrico que limón, le pones el bergamota. ¿Listo? Pero no dejen de hacerla. No se queden solo con el contenido, sino que tomen acción y ustedes van a ver este spray cómo les va a servir. Ahora, lo puedes poner también en el asiento de tu carro o también en la silla de tu oficina. Y si tú tienes difusor, también lo que puedes hacer es utilizar los aceiticos esenciales que ya compraste. Pones ahí la mezcla y ustedes saben que los difusores acá en ese aroma tan espectacular. Puedes ponerlo en tu cuarto, en tu oficina. Lo importante es que te dejes ayudar de la madre naturaleza, que es tan sabia y tan medicinal y te quiere ayudar a sanar de adentro hacia afuera. Exploradoras lindas, ahí les compartí mis tips súper buenos. Comparta el video para que lo vea desde el inicio y usted los ponga en práctica. Y a medida que sea más disciplinada con su rutina del sueño, usted va a ver cómo su piel mejora, cómo su peso mejora y cómo su lucidez mental también. No normalices si tú no estás durmiendo bien. Y recuerda visitar exploradoradelalma.com para que conozcas mi kit Sueña Bonito. Es un kit que yo sé que lo vas a amar y te va a ayudar muchísimo. Besitos, cuídense mucho. Chao, chao.